hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio hoy quiero compartir contigo estas hermosos vestidos que encontré por allí muy bonitos para ocasiones bien especiales espero que te gusten mis señoras hermosas bonitas los vestidos los puedes utilizar ya sea con tacón y punta o con sandalia alta o sandalia pachita son muy lindos la verdad para esas actividades de relajamiento de una salida están muy bonitos la verdad espero te gusten estos vestidos la verdad están muy cómodos para usted señora bonita vestidos sencillos bonitos y elegante disfruta el vídeo hasta el final y no sin antes dándole like y suscribiéndote bendiciones no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.